Perdona a tu pueblo Señor, perdona a tu pueblo, perdónale Señor, perdona a tu pueblo Señor. La sexta palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz expresa todo su amor fiel al Padre. Todo está cumplido, es decir, he llevado a cabo en plenitud la voluntad de Dios en mí. Qué bonita expresión, cuando una persona en este mundo ha cumplido con todo lo que Dios le ha encomendado. En la muerte de San Francisco de Asís hay algo parecido. Cuenta la historia que aquel 3 de octubre cuando Francisco de Asís muere, le dice a su fraile, he cumplido la voluntad de Dios y que Dios le ayude a ustedes a que se realice su voluntad en su vida. Francisco de Asís que a la edad de los 42 años también muere con orgullo porque cumplió fielmente la voluntad del Padre y sabe que el Padre lo estaba esperando, como Jesús que sabía que su Padre lo estaba esperando al cumplir plenamente su voluntad. Cristo nos enseñó a nosotros, queridos amigos, a vivir en la voluntad del Padre. Por eso cuando nos enseñó a rezar en el Padre nuestro, la oración por excelencia de Cristo, la oración por excelencia de la iglesia y de todo cristiano, Jesús nos enseñó a buscar siempre la voluntad de Dios. Padre, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Hacer la voluntad de Dios, ese es el secreto de la felicidad en la tierra. Porque Dios lo que quiere es que nosotros seamos felices. Pero qué difícil es dar con esa voluntad de Dios. ¿Saben por qué? A muchas personas les cuesta. Porque no oran lo suficiente. Y para cumplir la voluntad de Dios y vivir en la voluntad de Dios, hay que orar. Fíjense que en la vida de nuestro Señor Jesucristo hay un balance perfecto, genial, entre la acción que Jesús realiza y su vida de contemplación con el Padre. Nunca Jesús descuidó su vida de comunión con el Padre. Jesús oraba antes de tomar decisiones fundamentales en su vida, esenciales. Pero Jesús oraba también antes y después de las comidas. Jesús oraba al inicio del día, Jesús oraba al terminar el día. Y además estaba habituado a tener momentos de coloquio especial con el Padre. Si Jesús no hubiera orado como lo hizo, no hubiera vivido en la voluntad de su Padre. Lo mismo pasa con nosotros. Hoy día hay gente que saca tiempo para navegar en Internet todos los días, dos, tres horas, oír música, hacer ejercicios. ¿Cuántas personas cada día no dedican al menos una hora a estar haciendo ejercicio? No es que el ejercicio sea negativo, no es que no se pueda navegar en Internet, no es que no se pueda ver televisión. Pero hermano, primero es Dios. ¿Por qué a mucha gente le va mal en la vida o no le va como le debe ir? Porque no oran, porque no están habituados al coloquio con el Señor. Y muchos, cuando van a orar, lo hacen por rutina. Reza un Padre Nuestro, o María, otras personas dicen, pero es que yo siempre pienso en Dios. Perdón, pero pensar en Dios no significa orar. ¿Sabe cuándo uno ora? Cuando uno es capaz de escuchar a Dios en el corazón. El lugar por excelencia donde Dios habla y se manifiesta es el corazón, como subrayó San Ignacio de Loyola. No en la mente. Una cosa es pensar en Dios y buscar a Dios con la mente, y otra cosa, escuchar su voz dulce, amorosa, tierna, en el corazón. Y Jesús estaba habituado a escuchar la voz de su Padre en el corazón. Y nos enseñó a nosotros a escuchar la voz de su Padre en el corazón. Pero la gente que no ora frecuentemente va a tener dificultad para escuchar a Dios. ¿Y cuál será la consecuencia? Graves errores a lo largo de su vida. ¿Cuánta gente no se queja de un mal paso que dieron en un trabajo o bien en una relación afectiva? En una relación que no marcha como debe marchar, que es un caos. ¿Y por qué? Porque no oraron lo suficiente, no consultaron con Dios. Bueno, Dios no quiere que el hombre venga a la tierra a sufrir. Dios quiere para el hombre la felicidad, el amor, la armonía. ¿Cuál es la vía para tener esa felicidad, esa armonía, esa paz? Buscar la voluntad de Dios. Si nosotros desde pequeños estamos habituados, antes de dar los pasos fundamentales a orar y discernir, hermanos, en este mundo, pese a las dificultades que podamos sufrir, vamos a ser personas felices. Cristo nos ha enseñado a nosotros a buscar la felicidad en la tierra, ante todo, con la vida de oración. Fíjense que Jesús en la cruz, antes de morir, la sexta palabra dice, todo está cumplido. Todo se cumplió cabalmente. Hice lo que el Padre me había encomendado. Fui fiel a su voluntad. Entonces Jesús espera una gran recompensa. Bueno, eso para nosotros es un ejemplo. Si has cometido muchos errores en tu vida, querido amigo, querida amiga, no hierres más. Ahora busca mejorar tu vida espiritual y acércate a la Sagrada Escritura. Quieres cumplir en la voluntad de Dios. Lee los evangelios. Medita los evangelios. Encarna las palabras de Jesús en tu corazón. Y te vas a dar cuenta cómo vas a ser más exitoso en este mundo. Yo siempre digo que el mejor libro de referencia para la felicidad del ser humano es la Sagrada Escritura. Sobre todo los evangelios. Quien no medita la palabra de Dios cometerá muchos errores. Más errores de aquel que conoce la Sagrada Escritura. Porque también aquel que conoce la Sagrada Escritura cometerá errores si no ora, si no ayuna, si no hace penitencia, si no vive su vida cristiana en plenitud. Pero aquel que no conoce la Sagrada Escritura le irá peor. Porque las coordenadas de la vida del ser humano ya Dios no las presentó en la Sagrada Escritura. Hoy día cuando alguna persona va tarde a algún lugar, tiene un celular y está conduciendo, y está conduciendo, pone el Waze como un GPS para que el carro tome las avenidas que lo lleven a su destino de una manera más rápida y sin menos tranque. ¿Saben cuál es el primer GPS que existe en el mundo? ¿Cuál es el primer Waze? La Biblia. Quien conoce la Biblia sabe cómo llegar sin tranque a donde debe llegar. Pero quien no conoce la Biblia está lleno de tranques, dificultades en su vida, tropiezos. Cuánto dolor, cuánto sufrimiento no se hubiesen ahorrado. Muchas personas se hubiesen conocido con mayor profundidad la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Vivir en todo lo que Jesús enseña, cómo Jesús pide, cómo Jesús refiere. Jesús en la cruz nos está dando una gran lección. Todo se cumplió. Todo se realizó como debió haberse realizado. Todo llegó a su fin como debió haber llegado. Qué lindo, qué hermoso. No es fácil manejar la vida, queridos amigos. Es más fácil aprender un software, es más fácil aprenderse una lección y sacar una buena nota en la universidad, que morir en la voluntad de Dios. Realizar plenamente la voluntad de Dios. Eso es complicado. ¿Y saben por qué? Porque la gente no está habituada a vivir con Dios como debe vivir. Para mucha gente Dios no es importante. Primero su trabajo, su dinero, una relación afectiva, lo que el mundo ofrece, diversión. Y dejan a Dios como plato de segunda mesa. Y por eso tanto dolor, tanto sufrimiento. Viernes Santo, poner a Dios en primer lugar en el corazón. Tener siempre el GPS como norte hacia donde nosotros debemos ir. La Sagrada Escritura, las palabras de Jesús. La vida de Cristo que nosotros debemos encarnar. Perdona a tu pueblo, Señor. Perdona a tu pueblo, perdónale, Señor. Perdona a tu pueblo, Señor. La séptima palabra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, que condensa todas las anteriores porque es la última, la más linda, la más fuerte, la más intensa. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y dicho esto, muere Jesús de Nazaret. Fíjense que la última expresión está dirigida directamente a su padre. No hacia sus interlocutores, no hacia su madre, no hacia Juan, sino hacia su padre. Por último se dirige a él. De él ha venido, hacia él retorna. Encomiendo mi espíritu, pongo mi vida en tus manos. Eso significa esa expresión. Y para nosotros eso es un ejemplo. Que era Dios que al atardecer de nuestra vida, cuando nosotros tengamos que dejar este mundo, podamos decir exactamente lo mismo. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Eso para nosotros es una lección, la lección más linda, la última, la palabra final, el testamento de nuestro Señor Jesucristo. Poner su vida en manos del Padre. Con esta expresión Jesús nos enseña a nosotros a desarrollar esta actitud de abandono. Tenemos un Padre que nos cuida, tenemos un Padre que nos protege, tenemos un Padre que vela por cada una de nuestras necesidades. En realidad, queridos amigos, Dios nunca se aparta de nosotros. Somos nosotros los que nos podemos apartar de Él por nuestro pecado, por nuestra desidia, por nuestras mezquindades. Pero aunque lo hagamos, Dios siempre tiene su mirada en cada uno de nosotros, dijo Jesús. Que no se cae la hoja de un árbol sin la voluntad de Dios. Y que hasta los cabellos de nuestras cabezas están contados. Y antes de que nosotros le pidamos algo al Señor, ya el Señor sabe cuáles son nuestras necesidades. Por consiguiente, dice Jesús, busquen el reino de Dios primero, todo lo demás le vendrá por añadidura. Esto es lo que Jesús quiere de nosotros. Esto es lo que Jesús nos enseña al final de su vida. Nos enseña a confiar en Dios. Que aunque cometamos errores, Dios nunca nos abandonará. Y la vida de Cristo en la tierra es una lección. Jesús se sintió siempre acompañado de su Padre. Y nos enseñó a nosotros a confiar en Él. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desarrollar esa espiritualidad del abandono? ¿Cómo? Yo digo básicamente en dos cosas, ¿no? Fortaleciendo la fe a través del estudio de la Sagrada Escritura, la meditación de la Sagrada Escritura. Y segundo, con nuestra vida sacramental y de oración. Todos los días, el consejo que yo les doy a ustedes, no dejen de leer y meditar la Santa Biblia, sobre todo los evangelios. Y segundo, no dejen ustedes de asistir a la iglesia. Las personas que van a la iglesia frecuentemente, escuchan el evangelio, la explicación del evangelio, cantan, oran, y sobre todo reciben la Eucaristía, tienen su fe más fortalecida. En medio de las tormentas, en medio de las pruebas, sienten siempre la presencia de Dios. Le va mal a aquellos que no van a la iglesia, a aquellos que no rezan, a aquellos que no escuchan la palabra de Dios. Cuando viene un viento fuerte, sienten que la existencia de su vida se hunde, como los apóstoles en el lago de Galilea, que ante un viento fuerte, pensaban que se hundían y le dicen a Jesús, Señor, no te importa que nos hundamos. Y Jesús le dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Gente de poca fe. Cuando no trabajamos la fe, cualquier viento que amenace nuestra existencia puede despertar sentimientos de miedo. Pero cuando se trabaja la fe, obviamente, ante, muy fuerte que sea el viento, puede venir un ciclón, un huracán. Nosotros responderemos con valor, como lo hicieron los apóstoles después de recibir el Espíritu Santo en Pentecostés. Fíjense que Cristo entrega su espíritu, es decir, entrega su vida, ¿no? Pero también esa expresión está conectada con el Espíritu de Pentecostés que recibirán los apóstoles para enfrentar las pruebas. Por eso dicen los evangelistas que cuando Jesús muere en la cruz, el velo del templo se rasgó y el Espíritu de Jesús entró en el santuario del templo. ¿Esto qué quiere decir? Y al concluir esta palabra séptima, debemos recordar este episodio. El sumo sacerdote entraba al santuario, al Santo Santorum, una vez al año, el día del perdón de los pecados. Ese día el sumo sacerdote hacía un sacrificio para purificarse y después hacía un segundo sacrificio para purificar al pueblo. Y después de ese segundo sacrificio, el sumo sacerdote entraba al Santo Santorum, abría la cortina del templo y tomaba el tetragrama con el nombre de Yahvé y se lo mostraba al pueblo y el pueblo se inclinaba rostro en tierra. Con ese gesto, los israelitas entendían que sus pecados eran perdonados una vez al año. Los judíos tenían que esperar ese rito para recibir el perdón de su pecado una vez al año. ¿Por qué cuando Jesús entrega su espíritu, el velo del templo se rasga? Porque Jesús proclama el perdón de los pecados. Jesús muestra el nombre de Yahvé a la multitud y se cumple ahí aquella profecía que el mismo Cristo había dicho. Cuando el Hijo del Hombre sea levantado en lo alto, atraerá a todos hacia sí. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu y el espíritu de Jesús penetra en el Santo Santorum. Jesús proclama el reinado de su Padre con su muerte en la cruz. Por eso se rasga el velo del templo, porque Jesús penetra allí. Bueno, así como el Espíritu de Cristo penetra en el Santo Santorum, queridos amigos, el Espíritu de Cristo en Pentecostés penetra en el alma de los apóstoles. Y así mismo el Espíritu de Cristo penetra en nosotros cuando somos bautizados y confirmados. ¿Para qué? Para infundir en nosotros valor, energía, poder para superar las dificultades. Así uno enfrenta las pruebas. Con el Espíritu de Cristo. Mucha gente se deja avasallar por las pruebas y las dificultades porque no oran lo suficiente. No van lo suficientemente a la Eucaristía. No reciben el cuerpo de Cristo. No son capaces de pedirle perdón a Dios por sus pecados en el sacramento de la confesión. Y precisamente por eso se sienten abatidos. Y luego necesitan de ejercicios de yoga. Y necesitan frecuentemente de la ayuda de un psicólogo, de un psiquiatra. Y no es que no se pueda acudir a psicólogo y psiquiatra. Pero queridos hermanos, primero Dios. Nuestra fe en Dios, nuestra fe en Él, sabiendo que con Dios somos verdaderamente invencibles. Todo lo podemos. Los apóstoles, el día de Pentecostés recibieron una fuerza, una energía, un poder para que los configuró a ellos para ser verdaderos testigos de Cristo en el mundo. Y por eso pudieron hasta derramar su sangre por la fe en la que ellos creían. Necesitamos hoy en el mundo, más que nunca, esos discípulos de Cristo. Que este Viernes Santo, queridos amigos, renueven su fe y los configuren en verdaderos testigos de Cristo en el mundo. ¡Feliz Pascua de Resurrección!